Bueno, nosotros nos desviamos un poquito de lo de trío. Sí. Bueno. Buenas noches a todos, hola. Buenas noches. Nosotros nos hacemos llamar dos serenos. Tony y Meli, el servidor. Acá está. Está creciendo una gran compositora puertorriqueña, Fuché Barceiro. La tituló Tuve y mi canción. Mi canción es para ti. En ella te diré cuánto te quiero. Porque tú te mereces, mi cielo, que te quieras así. Soy feliz cuando me miras. Porque tú, lindos, no me mienten. Son los que hoy iluminan mi vida para adorarte más. ¿Qué más puedo pedirle al cielo? Si he conocido la gloria en poseer tu amor. En mi día tienen los asos al ver el resplandor de tus pupilas. Soy feliz cuando me miras. Porque tú, lindos, no me mienten. Son los que hoy iluminan mi vida para adorarte más. Son los que hoy iluminan mi vida para adorarte más. Son los que hoy iluminan mi vida para adorarte más. En mi día tienen los asos al ver el resplandor de tus pupilas. Soy feliz cuando me miras. Soy feliz cuando me miras. Porque tú, lindos, no me mienten. Son los que hoy iluminan mi vida. Son los que hoy iluminan mi vida para adorarte más. Son los que hoy iluminan mi vida para adorarte más.